La Fundación Creeré en Ti organiza para este 17 de febrero la Facebookton, evento que se organiza con el fin de ayudar a esos jóvenes con problemas de drogadicción. Este domingo 17 de febrero la Fundación Creeré en Ti realiza la Facebookton. Con este Facebookton buscamos recaudar fondos para ayudar a personas que no tienen familia, que están en las calles, así como estamos ayudando a Chiva. Entonces es para eso, para recaudar fondos, porque nosotros no contamos con el apoyo de empresas ni nada de eso, entonces básicamente es eso, para recoger a muchachos de la calle, especialmente de acá de Tuluá. La Fundación Creeré en Ti apoya a jóvenes en su proceso para alejarlos de la drogadicción. Esta entidad cuenta con psicólogo, trabajador social y espacios verdes disponibles para los pacientes. Diferentes artistas del corazón del valle apoyan la Facebookton. Un evento se llama el Facebookton, ahí es la Fundación Creeré en Ti, donde cada persona puede ir a dar una donación de cualquier cosa, puede ser ropa, útiles de aseo, dinero, cualquier cosa. Si tiene un pedazo de panela, llévelo, una libra de arroz, llévelo. El evento es totalmente gratis, va a haber muchos artistas. Artistas como John García, Cofla, Mario, Cosmic, Julián el Cómico, La Cangri, Lady González, todos unidos en esta ocasión en pro de juntar recursos para estos jóvenes que buscan recuperarse. Es creado por el dueño de la fundación, más que todo es para la ayuda, para que la gente tenga más conciencia y pues para que le colaboren a todos estos jóvenes que hace mucho tiempo estuvieron en las calles. Y pues ahora ellos se quieren dar la oportunidad y pues hemos estado haciendo este evento, vamos a hacerlo realidad para que la gente colabore y pues tenga, se ponga la mano en el corazón y vea más hacia estos jóvenes que se han estado perdiendo. Todos los vallecaucanos están cordialmente invitados a sumarse a esta noble causa y demostrar una vez más por qué los colombianos somos los más solidarios. Oye, ¿tú quieres un marido nuevo y una mujer nueva? Quiero un culito nuevo. Hola, ¿qué tal amigo? Los saluda Junior Jen el Caballo y quiero invitarlos a que se unan a la Facebook Tongue este domingo 17 de febrero. Ahí la corporación cree en ti con el apoyo especial de mi pana, mi hermano, mi amigo, Coque el Aparato. Te lo dice Junior Jen el Caballo. Un saludo muy especial ahí para Chivas. Ahora no vayan a escandalizarse. Quiero un culito nuevo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lady González y les quiero hacer una invitación este domingo 17 de febrero para que se unan a Facebook Tongue con el apoyo muy especial de Coque el Aparato. Y claro, un saludito para Chivas. Allá los espero. Diana Carolina Manco, directora de la Fundación Creer en Ti, comentó cómo va el proceso de recuperación de Chivas. Con el proceso de Chivas pues ha estado muy apoyado por Coque, él ha avanzado mucho, tiene mucha expectativa pues a salir a hacer su video de culito blanco que creo que ya le han estado hablando y él está muy motivado por eso y pues él ahora les dirá e invita a muchos muchachos para que hagan el proceso. Chivas que se encuentra en el proceso de abandonar las drogas también es uno de los artistas incluidos en la Facebook Tongue. Y quiero que me hagan una ayuda también, que me ayuden a traer fondos, cosas así para los muchachos que están mucho conmigo, los compañeros. Pueden llevar cualquier cosa, un pantaloncito, unos apaticos, fondos así, cositas, arrocitos, panelitas, cualquier cosita así para el fondo de nosotros. La Fundación Creer en Ti los espera el domingo 17 de febrero desde las 9 de la mañana en la vereda Palo Mestizo, Chalet, Villa Amparo.